¡Hola amigos de Berlín! Estamos en el Paseo de las Estrellas de Berlín, vamos, el Boulevard de las Estrellas, que se llama. ¿Veis? Es como una alfombra roja y todo el suelo está lleno de estrellas del cine alemán. Y estamos aquí porque, por supuesto, nuestra Romy tiene su estrella. Además fue una de las primeras que se pusieron. La primera que se puso fue la de Marlene Dietrich y estas están aquí desde el 2010. ¿Veis? Romy Schneider, actriz, del 38 al 82 y su firma. Es muy bonito porque además tienen el detalle de que hay aquí como una especie de cámaras, pero a ver si os la puedo enseñar. Perdonad el ruido del aire si se oye mucho, es que hace un aire ahora mismo, hace un tiempo estupendo, pero el aire... ¿Veis? Tienen estas camaritas aquí, que están enfocadas a... a ver si os lo puedo enseñar porque esto es complicado con la de Con... A ver... no veo lo que estoy haciendo. A ver... aquí... aquí lo veis cada estrella. Veis a su personaje, entonces veis aquí a Romy. Y a los otros dos que estaban al lado, que no sé quiénes son. Pero bueno, veis a Romy ahí, donde está su estrella, o sea, ella estaría como aquí de pie. Entonces, el boulevard empieza aquí, adelante lo veis, aquí empieza... Uy, perdonad. Esta está en el Postdamer Platz, la plaza Postdam. Y sí, sí está aquí en el sitio, en la parte más alejada de la Postdamer Platz, que es la que está ahí adelante. Pero ya ves que es como una alfombra roja, están... Así que yo conozco, la verdad que no conozco muchos. Pero vamos, están Daniel Brühl, el de Goodbye Lenin. Está Romy, está Marlene Dietrich. Está Diane Kruger, conocéis, la Elena de Troya. Y María Antonieta, también ha hecho de María Antonieta. Está Bruno Gantz, el que hizo de Hitler en el... Ay, ¿cómo se llamaba la película esta? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero sabéis qué película es, ¿no? La de Hitler. Pues el mejor, que además ha muerto hace poco. El hundimiento se llama la película, calla, el hundimiento. Pues Bruno Gantz hace de Hitler, hace espectacularmente bien de Hitler. Además ha muerto hace poco. Pero bueno, a lo que íbamos. Que aquí tenéis la estrella en el paseo de la fama de Berlín, de Romy Schneider. Y desde aquí nos vamos a despedir, mandándoos un saludo. ¡Gracias!